no sube el diferencial de tu tablero eléctrico es porque tienes fuga eléctrica o también puede haber humedad en el circuito eléctrico afectado miren este tablero eléctrico tenemos una llave general este diferencial y 1 2 3 4 5 circuitos independientes entonces qué ha pasado acá cuando tenemos la fuga eléctrica se cae el diferencial y no va a haber energía en todos los otros circuitos no va a haber energía en todos los otros circuitos nosotros ya hemos estado haciendo algunas pruebas y hemos encontrado que en este circuito que estamos sacando los cables allí en donde estamos sacando los cables allí se encuentra el problema y cuando nosotros subamos nuevamente estas llaves térmicas y también el diferencial ya va a subir miren ya va a subir entonces vamos a hacer ese proceso miren diferencial arriba entonces y miren ha subido perfectamente todos los demás circuitos están hacia abajo ahora subimos el primer termomagnético y sube perfectamente medimos tensión allí y tenemos 220 voltios la segunda llave también lo hemos subido ahora tensión y también está perfecta con 220 ahora vamos a la tercera llave también medimos tensión 220 está subiendo a la perfección la última llave también sube correctamente con el diferencial arriba tensión 220 está perfecta la única que no hemos subido es la que tiene el problema puesto que tenemos que solucionar primero este problema para poder conectar nuevamente los cables y una vez que conectemos los cables ya verificado todo el sistema entonces subiremos esta llave y también veremos que el diferencial ya no va a caer listo entonces vamos acá a este panel después de haber verificado ya otros paneles que acá es una zona de este tipo de iluminación miren acá en esta zona parece que ha entrado el agua estamos viendo ahí miren y efectivamente hay gotas de agua miren levantamos un poco esto y vemos que cae el agua en gotas a gotas entonces voy a sacar y miren efectivamente al sacar un tornillo y cuánta agua cayó entonces este ha sido el problema este ha sido el principal problema no tanto por fuga sino por humedad había humedad aquí en este panel led y hacía que el diferencial caiga miren cómo está por la parte interna también ahí también les muestro algunos otros paneles que hemos ido sacando hemos ido sacando otros espacios con este tipo de iluminación y era ese el problema entonces la humedad entonces ahora vamos a ir a nuestro tablero eléctrico y vamos a conectar nuevamente los cables subimos esa llave y vamos a ver que todo va a encender todo la iluminación tendría que encender terminemos entonces de conectar bien ahora vamos a ajustar con el destornillador vamos a ajustar bien los contactos de los cables que hemos sacado y miren ahora subimos la llave y normal está subiendo correctamente medimos tensión y tenemos 220 también como las demás llaves termomagnéticas y miren el diferencial no ha caído entonces está perfecto está perfecto ahí están todo lo que hemos desarmado entonces esos son lugares que hemos desarmado prendemos nuestra iluminación y ya está en perfecto estado entonces esa era la solución y ese también era el problema humedad en este caso fue humedad en otros casos si es efectivamente una fuga es una fuga eléctrica hay desperdicio de corriente por cualquier zona de la instalación en este caso fue humedad entonces bien amigos eso espero que les haya gustado nuestro vídeo de orego el servicio eléctrico cualquier comentario nos escribes estamos a tu servicio comparte este vídeo y suscríbete a nuestro canal de orego el servicio eléctrico hasta pronto